Nos encontramos ante el Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar más sagrado de toda la cristiandad, el lugar en el cual Jesucristo venció a la muerte, resucitando la mañana de Pascua. Deseo deciros a cada una y cada uno de vosotros que en este lugar, nosotros los frailes de la custodia de Tierra Santa, al igual que nuestros hermanos griegos y armenios, estamos orando cada día por todos vosotros. Queridísimos amigos de España y toda Latinoamérica, continuad a creer, continuad a esperar, continuad a amar, continuad resistiendo. Mantengamos la distancia física, es necesario para evitar la propagación del virus, pero permanezcamos unidos y solidarios los unos con los otros, porque sólo así podremos derrotar el más letal de los virus, el egoísmo, que hace pensar a algunos que pueden salvarse solos. Somos una única familia, estamos todos juntos en la misma barca, os sentimos muy próximos, oramos por vosotros y vuestros seres queridos, seguid esperando, seguid confiando y seguid amando. ¡Fuerza, ánimo!